Fuentes vienen más fuertes que nunca, viernes 28 de julio, fiesta oficial, R.M. Radio, Andrés Honrubia, Sara Moreno, José Almagro, Juventudeo, Esmeralda Franco, Alejandro Pérez, Antonio Navalón y Hilario Laoz. Contaremos con el cantante electrolatino que enamora en verano, Wilson, Wilson, Wilson. Wilson, gran despliegue de sonido e iluminación audiovisual, regalos R.M. Radio, ruta de autobuses, viernes 28 de julio, fiesta oficial, R.M. Radio, incautece de las fuentes. R.M. Radio, la música de tu vida, está aquí. La música de tu vida, está aquí. ¿Aló? Hola, bebé, ya que contigo no sirve la...